¡Eh! 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 ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Ah! Y yo la vine otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! La acabo de ver Ahí está paradita, paradita, paradita Poqueteando, poqueteando Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga, qué reteonita ¡Ah! Ella se mequillaba ¿Y? Y me movía las cejitas ¡Oh! Y yo le quería decir ¡Qué cosa! Oiga, qué reteonita ¡Ah! Ella se me chiviaba ¡Y! Y me movía las cejitas ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Buena, buena con la dama! ¡Buenísima! ¡Buenita! ¡Buenita, qué bonita, qué bonita! ¡Esta mi vecinita, qué bonita, qué bonita! ¡Esta mi vecinita! ¡Eh!